La marcha cicloturista La Indomable afronta su cuarta edición el próximo 2 de junio alcanzando un récord de participación, 2.500 ciclistas llegados de diferentes países. Esta prueba ha logrado hacerse un hueco en el panorama deportivo nacional gracias a la singularidad de los 22 municipios y las tres comarcas que recorre y por la alta exigencia que le otorga un desnivel acumulado de 4.058 metros. En la presentación han participado el diputado de Deportes Ángeles Martínez, el alcalde de Berja Antonio Torres y Manuel Céspedes, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Berja. Este año se espera la participación de 2.500 ciclistas en las dos distancias, 147 y 197 kilómetros respectivamente. Cuenta con un desnivel de 2.800 metros la corta y 4.058 la más larga. La Indomable es una prueba de contrastes que supone pasar del mar a la montaña hasta adentrarse en el corazón de la Alpujarra ha adelantado. Dos provincias, tres comarcas y 22 municipios serán el escenario que seduzca un año más a participantes llegados de diferentes puntos del mundo como Bélgica, Colombia, Francia, Inglaterra, Polonia y Suecia que ya han participado en la anterior edición. Por último, Martínez ha revelado que a un mes de la prueba están cubiertas el 90% de las plazas. Desde Diputación estamos apoyando esta prueba porque es muy importante para el deporte y para el turismo de la provincia de Almería. Es una prueba que ha logrado calar en participantes llegados desde todos los puntos del planeta.